bueno gente como dije en el otro vídeo pues el coche me dejó tirado y al final pues tuvo que ver el de la grúa llevarse al coche y luego de la grúa llamó a otro para que me llevase a burgos y estoy por ahí dando vueltas por burgos bueno pues para que aquellos que no quedáis burgos os lo voy a enseñar espero que os guste empezamos bueno pues esto es un selfie que había una estatua de un guardia y me saqué esta foto ahí con la estatua esta y esto es la plaza de burgos y como veis pues al fondo se ve la catedral y esto es como una especie como de la entrada de un castillo esto era una estatua de una como se dice la que hace castañas vamos esto era un paseo que estaba por ahí también por burgos con estas fuentes que veis por ahí esto ya es la catedral de burgos que intenté entrar y ponía los horarios no pues ponía el lunes 21 de tal hora a todas las horas no hasta así hasta el día 28 no y justo ya está en burgos pues ese día el 28 y dice no pues si va a entrar por aquí por estas es porque se entra por aquí por estas escaleras y en eso que voy a entrar arriba y estaba cerrado yo o sea que cosa más rara no si ponía de 10 hasta las 2 o así creo que era la entrada y estaba cerrada y estaba cerrado y no se me parece muy raro o sea ese día que era 28 estuviese cerrado o sea me parece muy raro entonces una placa que había en el suelo supongo que sería de como es la catedral de burgos creo esto era un río que usaba por ahí por burgos y había estos patos y saqué esta foto sin más o sea una foto con el río al fondo y el puente se llamaba el puente benson luego era otra zona de burgos y había como estos arcos luego era en este paseo se llamaba el paseo la isla no me preguntéis por qué se llamaba así porque no tengo ni idea pero bueno pues esta fuente estaba super chula este es el paseo que digo yo que el paseo se llamaba la isla y bueno pues por la zona que yo estuve o sea me parecía como un pueblo porque no había así edificios de gran altura eran pies de dos o tres alturas como mucho pero no eran así tipo rascacielos bueno pues si os ha gustado este vídeo sobre este día que pasé en burgos que es el deje de un like que lo vea suscribíos a mi canal dale a la campanita para que youtube te notifique cada vez que yo subo un vídeo y nos vemos en el siguiente agur